Y proclamamos la palabra de nuestro Señor, San Lucas capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Perdón, desde el 13. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús de personas se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofaz, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron estas cosas. Palabra de Dios. A ver, hermanos, palabra de Dios. La palabra de Dios hoy nos va a cuestionar. La palabra de Dios hoy va a romper nuestros corazones de piedra. La palabra de Dios hoy va a purificar nuestra alma. Así que, abramos las puertas de nuestros corazones para que el mensaje de la palabra caiga en terreno fértil y que demos el fruto en nuestras vidas. Nos dice la palabra que dos discípulos bajaban desde Jerusalén a un pueblecito llamado Emaús. Estos dos hombres eran discípulos de Jesús. Y en el camino iban conversando de todo lo que había pasado tres días exactamente atrás, con el día que estaban, que era domingo. Ellos iban, nos dice la palabra, unos doce kilómetros de distancia. Mientras caminaban, ellos discutían. Muy bien. La palabra de Dios es muy clara. Pues nos dice que eran, ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos? Dos. Dos. Muy bien. Y la palabra nos da el nombre de uno de esos discípulos. Y el nombre de uno de esos dos discípulos era Cleofás. Correcto. Cleofás. Pero no nos cita el nombre del segundo discípulo que acompañaba a Cleofás. Pues cuando la palabra de Dios no da el nombre de un personaje bíblico, es porque la deja abierta para que en esa persona se ponga usted y me ponga yo. O sea, que el que bajaba de Jerusalén a Emaús era Cleofás y... Dicen, ¿y usted dice? Hable en serio. Vamos a decir nuestro nombre, pero voy a decirlo audiblemente. Bajaba de Jerusalén a Emaús, Cleofás y... Rubén. Pero diga su nombre, a ver, más durito. Bajaba de Jerusalén a Emaús, Cleofás y... Rubén. Exactamente. Y en el camino, dice que ellos se iban codiando. Iban hablando con voz potente. Ellos iban... Discutiendo. ¿Y qué discutían? De la paz y de la muerte. Exactamente. Discutían de todo lo que había ocurrido en esos días. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues lo que le apresaron a Jesús, lo que le llevaron ante las autoridades, el suplicio que vivió en el Gólgota, su crucifixión y su muerte. Y en eso, nos dice la palabra que mientras ellos iban caminando y discutían, alguien se apareció en su camino. Pero antes de ir más allá, voy a topar dos puntos más. Primero, nos dicen que aquellos discípulos que bajaban de Jerusalén a Emaús, significa todo aquel discípulo de Cristo que deja la casa de Dios. Porque Jerusalén significa el templo, Jerusalén significa los apóstoles, Jerusalén significa el encuentro con Dios. Ellos estaban renegando y dejando atrás al Señor para volver nuevamente a su camino, a su casa, a lo que habían dejado. Ellos bajaban, ellos bajaban dejando a Dios para ir nuevamente a las cosas de su vida. Es lo que a veces a nosotros nos pasa en la vida. Nosotros queremos cosas que Dios nos dé, esperamos cosas grandes. Y cuando Él no hace las cosas a lo que nosotros le pedimos, o a lo que nosotros queríamos ver, nos desilusionamos. Pues nosotros a veces queremos un Dios rápido, un Dios que esté al alcance de una vela, al alcance tal vez de una peregrinación. Y cuando nosotros no sentimos o no vemos realizado el favor, entonces nos desilusionamos. Desilusionamos y nos vamos nuevamente dejándole y regresamos, discutiendo en el camino. También nos dicen los entendidos que del camino de Jerusalén a Emaús, no bajaban dos discípulos que se encontraron en el camino, sino que eran dos conocidos. Y más aún, dicen que posiblemente la persona que le acompañaba a Cleofás era su esposa. Pues nos va a decir textos anteriores a este, capítulos anteriores, que el día del Viernes Santo estaba en la cruz del Calvario, María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás, y la Magdalena, entre varias otras más. Es muy probable que Cleofás le dijo a su mujer, nos vamos otra vez a Emaús, que haces ahí en el grupo de oración, perdiendo el tiempo las noches, puede estar conmigo calientito aquí en la casa. ¿Qué hacemos allá? ¿Qué pasó? Ahí está el E. ¿Dónde está el Mesías? Se murió, se acabó, vámonos de aquí. A veces esa no es nuestra actitud, cuando vamos a un grupo de oración, y ya vamos unas cinco, unas seis veces, y ¡ah! ¿Qué fue el milagrito, pues? Decimos al Señor, ¿qué fue el milagro? Ya vengo, ya estoy aquí, gran favor que le hacemos. Y esos son aquellos que bajan nuevamente de Jerusalén, a, ¿a dónde? A Emaús. Hoy, no sé en qué lugar está usted, en cuál estoy yo, pero posiblemente uno de esos tres somos. El discípulo, que no lleva nombre, aquel que se va renegando, y vuelve a su vida rutinaria, o aquellos que son familia, y que como no encontraron, pues nuevamente se apartan, a encontrar algo que sea a la altura. Pero, a pesar de nuestras limitadas fuerzas, a pesar de que nosotros lo dejamos, dice la palabra, que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Dios es fiel. Y en esa gran fidelidad que el Señor marca, mis hermanos, dice, que mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó, y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Ellos caminaban, y Jesús camina al lado de ellos. Ellos seguían discutiendo, y Jesús se hace la encontradiza. Pero sus ojos estaban nublados, ciegos. Jesús, no lo reconocían. Yo siempre que leía este texto, yo decía, ¿por qué no le reconocían? Les faltaban lentes, eran miopes, tenían astigmatismo. ¿Por qué razón estos discípulos no le reconocieron a Jesús? Bueno, eso les voy a dejar, mis hermanos, para el final. Porque toda historia es buena al final. Pero uno de los motivos, les voy a dar, solo uno. Uno de los motivos, por los cuales ellos no lo reconocían, era la gran tristeza en sus corazones. Y el gran dolor que ellos tenían. Después les voy a dar los otros motivos. En el camino, Jesús les dice, ¿de qué van discutiendo por el camino? Un punto más que les voy a decir, mis hermanos queridos. Ellos, dice, que estaban muy desanimados. Le dijo Cleofás, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino? ¿Qué no se ha enterado aquí en Jerusalén lo que ha pasado estos días? ¿Se imaginan todo el escándalo que fue la crucifixión del Señor? Toda la turba que estaba amontonada en Jerusalén. Todos aquellos que vieron ese juicio mentiroso. Y todos aquellos que se agolparon en el camino al Gólgota. Y ellos le dicen, ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? Y Él les dice, Jesús les dice, ¿y qué pasó? Entonces, ellos que estaban discutiendo y estaban desanimados. ¿Qué hicieron? Le sacaron. Era un profeta poderoso. En obras parecía que Él iba a ser el enviado de Dios. El pueblo reconocía, nosotros reconocíamos. Todo parecía que Él apuntaba que era el Mesías. Pero nuestros jefes lo mataron. Nuestros jefes lo aprisionaron. Y esto ya ha pasado dos días. Es que le dicen ellos, ¿por qué nos ilusionó? ¿Por qué nos ilusionó? Bien estábamos en Emmaús viviendo. Y vino, y nos habló, y nos hizo cositas del corazón. Y nosotros íbamos, y nosotros nos alegrábamos, y le veíamos. Y cuando escuchábamos su palabra y su voz, y después lo que pasó. Porque ese es el corazón del hombre. Porque ese es nuestro corazón. Dice en el libro de Oseas, que nuestro amor es como el rocío de la mañana. Nuestro amor hacia Dios es como el rocío de la mañana. Alguien de ustedes ha levantado a las seis de la mañana, ha tocado la hierba, a pesar de que está en verano. ¿Usted cómo siente la hierba? Húmeda, mojada. Ese se llama el rocío. Pero cuando sale el sol, ¿qué sucede con ese rocío, con esa humedad? Totalmente desaparece. Porque a veces así es nuestro amor con el Señor. Como el rocío de la mañana. Tan frágil. Que a veces decimos, como Pedro, sí, Señor, aquí estoy. Y ante la primera empleada doméstica o soldado, le negamos. Le decimos no conocerlo. Nos damos la vuelta y cogemos nuestro mejor camino. Ante la primera dificultad, salimos corriendo como los discípulos lo hicieron allí, en el Monte de los Olivos. Cada cual cogió su camino por donde pudo. Cuando piden en la parroquia que vengan a adorar al Señor, que está las 24 horas del día expuesto. Nosotros no tenemos tiempo. Y una hermana me decía, yo no tengo tiempo para venir acá a adorar al Señor. Yo estoy bien ocupada. Y le digo, a ver, hagamos una cuenta, le digo. ¿Tú tienes Facebook? Sí, me dice. Sacando pecho. Muy bien. Al Facebook, ¿cuántas horas al día le dedicas? No, no, yo no dedico horas. Yo solo le dedico 30 minutos para ver a mis amigos, conversar un rato, subir una foto de un gato que estaba saltando y nada más. Y a 30 minutos le digo ya, no más. Sumemos 30 por los 5 días de la semana. ¿Cuánto será? 30 minutos por 5 días. A ver, quiero ver los ingenieros financieros, contables y todo lo demás. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? 2 horas y media. Acá me dijeron 4. Acá me dijeron 5. ¿Cuánto? 2 horas y media. Y multiplique 2 horas y media. Digamos con 3. 3 por 4 semanas. ¿Cuántas? 3 por 4. Digamos así, haciéndole suavecito, unas 12 horas. ¿Será que alguien dedica 30 minutos a estos medios sociales actuales? Más, mi hermano. Supongamos que es de los noviciosos. Digamos que lo dedica 2 horas diarias. Por los 5 días de la semana. 2 por 5. 10 días por 4. 40 horas. Y usted me dice que no tiene tiempo de venir a la iglesia. Que no tiene tiempo de venir al grupo de oración. Que no le da espacio en la agenda tan apretada que tiene. De estar 2 horas a la semana. Y una los domingos de la Eucaristía que son 3. Si nosotros somos comprometidos, 2 horas que dedicamos al grupo de oración. Y una hora a la Eucaristía los domingos. ¿Cuántas horas son? 3. 3 por 4. ¿Cuánto? 12. ¿Y al Facebook? 40. Haga la cuenta. Si tenemos una balanza. ¿Cómo se hace la balanza? Y así siga usted sumando y multiplicando. El tiempo que le da la televisión. El tiempo que le da no hacer nada. El tiempo que le da a una serie de cosas. Hoy el Señor tiene que cuestionar nuestros corazones. Porque cuando Él se pone a nuestro camino. Esta es una de las razones por las cuales no le reconocemos. Porque no estamos con Él. ¿Cómo puede un corazón reconocer al amado? Si nunca está con el amado. Yo me acuerdo que conocí a una chica. En una fiesta. Yo creo que tenía 14 o 15 años. ¿Qué ves? Me ilusioné de esta chica. Y mi mejor amiga era amiga de ella. Entonces, ella siempre me hablaba de ella. Y ve que la chica. Y que esto que el otro. Y que ni sé cuánto. Yo no la había visto más. Y ella siempre me hablaba. De la amiga, ¿no? Y yo siempre me digo. Sí, que esto que el otro. Y tanto que el otro. Y que ni sé cuánto. Y así creo que pasó como que un mes. Hasta que el día que nos pudimos volver a ver. Y cuando le vi. No le reconocí. Solo había estado viviendo de un sueño. Y a veces nosotros exactamente nos pasa lo mismo. Porque yo pasaba por la calle. Y yo pasaba por el otro lado. Y no sabía ni quién era. Yo solo había estado. Pensando en alguien. Que vi una vez. Y que me hablaron tres veces. Y a veces nosotros queremos saber todo de Cristo. Y nunca estamos con Él. Y son una de las razones por qué no le reconocemos. Venimos acá al templo. Nos arrodillamos. Le quedamos viendo al Señor. ¿Será? ¿Estará ahí? ¿Será cierto? Y algo impide que nuestros ojos lo vean. No piense usted en los discípulos de Maús. Pensemos en nosotros mismos. Y en todo eso. Cuando ellos sacaron todo el dolor que tenían. Y toda esa frustración. Al mismo Jesús. Le arranca la segunda Cleofaz. Y le dice en el versículo 22. Después de todo. Dice. En realidad. Algunas mujeres de nuestro grupo. Nos han inquietado. Pues fueron muy de mañana al sepulcro. Y al no hallar su cuerpo. Volvieron hablando de una aparición de ángeles. Que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro. Y hallaron todo tal como lo habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Vean mis hermanos. Una cosa es leer la Biblia como lee usted el comercio. Y otra cosa es meterse en la palabra de Dios. Y hermanos. Hasta el acentito de Cleofaz. Le cacho como le dice a Jesús. Algunas mujeres de nuestro grupo. Porque siempre las mujeres son las chifladas. Contemos aquí mis hermanos. Cuantas mujeres están. Y cuantos los del gremio. Aquí nos ganan las mujeres. Porque son las mujeres. Las que se llevan siempre. La mejor parte. Así es. Ninguno de los doce. Estuvo en la resurrección del sepulcro. Sino las mujeres. En eso dice Cleofaz. Alguno de ellas nos dan. Meramente. Así como que sin nada. Nos dan inquietad. O sea. ¿Cuándo usted se inquieta? ¿Cuándo usted se inquieta? Cuando le dicen. Perdió Ecuador 2-0. Contra España. Ah. Sí, sí, sí. Se inquietó. ¿Qué más usted se inquieta? Cuando a usted le dan una noticia. Más o menos. ¿Cómo que así nomás? Le inquieta. Y a los discípulos de Maús. Esa noticia le es. Inquieto. Así que dígale al de su lado. No te inquietes. No te inquietes. Dile. No te inquietes. Dígale, dígale. Al que está con cara de dormido. Dígale. A ver. No te inquietes. Dígale. Eso. No te inquietes. O quédate quieto. Pero algo haz. Pues fueron al sepulcro. Muy de mañana. Y dice que no hallaron el cuerpo. Pero volvieron hablando cosas raras. De apariciones de ángeles. Vean lo que dicen. De ángeles. Y hablaban de que estaba vivo. Y más aún. Algunos de nuestro grupo fueron. Pero a él no lo encontraron. La. Estaban totalmente apesumbrados. Yo le invito a que se meta en el corazón de estos hombres. Habían sido discípulos de Jesús. Ellos. Le vieron multiplicar panes y peces. Ellos debieron resucitar muertos. Ellos. Le vieron como Jesús sanaba. Ellos. Le vieron haciendo prodigios y milagros. Y ellos. Cuando les vinieron con la noticia de su resurrección. Ellos. No creyeron. Pero es que no nos quedemos en los discípulos de Maús. La buena nueva que hoy nos da el Señor. Es aquella que ni el ojo vio. Ni el oído oyó. La buena nueva que hoy nos da. Y las promesas que el Señor. Da para ti. Y da para mi vida. Son aquellas que nos invitan a dar un paso en fe. Más allá muchas veces de nuestros sentidos. Más allá de lo que vemos. Mis hermanos. Si nosotros nos quedamos observando. ¿Qué vemos allí? Vemos un pedacito de pan. Pero es que nuestros sentidos. Tienen que ir más allá. Con los ojos de la fe. Y la fe. Nos dicen hebreos. Capítulo 11. Versículo 1. Que es la certeza de aquello. Que se espera. No podemos andar. En el camino de nuestras vidas. Solo desilusionarnos. Desilusionados. Apedreados. Cansados. Quejándonos con el primero. Que se aparece en el camino. Y las cosas. Que nos dan como buena nueva. Las damos simplemente como una noticia. Que solo nos inquieta. El evangelio. La buena noticia del evangelio. Va más allá de algo que solo. Meramente nos inquieta. La noticia. La buena nueva del evangelio. Es algo que nos sacude. Algo que nos levanta. Algo que nos hace. Mis hermanos. Salir de nuestras comodidades. Algo que nos hace. Salir de nuestra rutina. Algo que nos hace. A nosotros. Vivir una vida nueva y abundante. La proclamación. La proclamación. La vida en Cristo. No es un camino de los desilusionados. Sino de aquellos que creen. Sin haber visto. Después de todo. Esta mitad. Porque aquí es la mitad de la predicación. Después de todo esto. Que hablaron los discípulos de Maús. Y todo este tiempo. Jesús les escuchaba. Y les oía. Empieza el momento. Que callan ellos. Y empieza Jesús. Verso 25. Entonces. Él les dijo. Que poco. Entienden ustedes. Y que lentos. Son sus corazones. Para creer. Todo lo que anunciaron. Los profetas. No tenía que ser así. Y que el Mesías. Parecía. Pareciera. Para entrar en su gloria. Y les interpretó. Lo que se decía. De él. En todas las escrituras. Comenzando por Moisés. Y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo. Al que iban. Hizo como que quisiera. Seguir adelante. Pero ellos le insistieron. Diciendo. Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde. Y se termina el día. Entró pues. Para quedarse con ellos. Verso 30. Y mientras estaba en la mesa. Con ellos. Tomó el pan. Pronunció la bendición. Lo partió. Y se lo dio. En ese momento. Se les abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Pero él desapareció. Entonces se dijeron. El uno al otro. No sentíamos arder. Nuestro corazón. Cuando nos hablaba. En el camino. Y nos explicaba. Las escrituras. Palabra de Dios. Hubo un silencio. Cuando ellos terminaron. Su discurso. Y en eso. Toma la palabra Jesús. Y con signos de admiración. Que pone la Biblia. Dice. Que poco. Entienden ustedes. Y que lentos. Son sus corazones. Que lentos. Que son nuestros corazones. Porque si nuestros corazones. Fueran rápidos. Para amar. Nuestras vidas. Fueran diferentes. Pues si nuestros corazones. Fueran rápidos. Para entender. La palabra de Dios. No fuera para nosotros. Un sacrificio. Ir a la casa de Dios. Sino la alegría. De ir al encuentro. Con Cristo. Que lentos. Son nuestros corazones. Pues cuando llega. El día. Del Señor. De la asamblea. Preferimos. Nuestro cansancio. Nuestras ocupaciones. Que lentos. Son nuestros corazones. Para amar. Porque más. Nos amamos. A nosotros mismos. Y nuestros caminos. Que cuando llega. El Señor. Nosotros. No lo comprendemos. Que lentos. Que son. Dice el Señor. Que lentos. Son sus corazones. Porque se han encerrado. En sus propios criterios. Porque se han encerrado. En sus propias estructuras. Y no han dejado. Ser libres. Como le dijo. Nicodemo. Nicodemo. Le dijo. Todo aquel. Que nace. Del espíritu. Es como el viento. No sabes. De donde viene. Ni a donde va. Así es todo aquel. Que ha nacido. Del agua. Y del espíritu. Como el viento. Libre. Una vida. Nueva. Que Cristo. Quiere darnos. Pero nosotros. Nos conformamos. A ser lentos. De corazón. Lentos. Para amar. Lentos. Para dar. Lentos. Para abrirle. Nuestro ser. Al Señor. Y en nuestro egoísmo. Pensamos. Que abrir las puertas. De nuestras vidas. Es. Coaxiar. Limitar. Nuestra libertad. Siendo que. Cuando nosotros. Abrimos las puertas. De nuestro corazón. A Cristo. Él hace. Que nuestra vida. Sea rica. Y abundante. Que con nosotros. Abrimos nuestro corazón. Para amarlo. Nuestro corazón. Deja de ser lento. Para ser un corazón. Rápido. La ciencia. Dice. Que los que tienen. Un corazón lento. El arte lento. Verdad. Tienen problemas. Cardíacos. Son obesos. Muchas veces. Tienen. Enfermedades. De hiper. Hiper. Tensión. Y le notan. Por el corazón. Dice. Su corazón. Está como cansado. Le dicen. Late lento. Usted está. Enfermo. Pero. Le pone. El doctor. Este toscopio. Y escucha. Un corazón. Pum. 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 Como un corazón. Como de un caballo. Que está a 100 kilómetros por hora. Usted le dice. Usted está. Sano. Aquellos corazones. Que no abren a Cristo. Su vida. Son corazones lentos. Enfermos. Pero aquellos que abren a Cristo. Su vida. Son corazones sanos. Que pueden recibir amor. Y pueden dar amor. Que pueden recibir. Y pueden dar. Usted. Quiere ser feliz en su matrimonio. Usted quiere. Ser feliz con sus hijos. Entonces. Sea pronto. Para abrir su corazón. A Cristo. Y que su corazón. Sea rápido. En amar. Y no lento. Y tardío. En comprender. Lo que hoy Dios. Le quiere decir. A su. Y a mi corazón. Jesús. Les interpretó. Las escrituras. Desde Moisés. Y los profetas. Y en todo el camino. Ellos estaban. Callados. Escuchando. Atentos. Emocionándose. Pero a pesar de todo. Esa emoción. Todavía. No le reconocieron. Llegó un tercer punto. La tarde caía. Y ellos. Ya llegaron. A Emmaus. ¿Verdad? Ya llegaron. Llegaron al lugar. Donde ellos. Querían nuevamente. Retomar sus vidas. Y cuando ellos. Entraron a Emmaus. Jesús se hizo. Como el que se pasaba de. Largo. Y ellos. ¿Qué pidieron a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque siempre el Señor. A pesar de tener nosotros. En una jornada de evangelización. Bendición. Escucha la palabra. Estar con Él. Él siempre nos va a dar. Algo nuevo. Cuando nosotros. Decidimos. Pedirle. Que nos acompañe. A nuestro hogar. ¿Sabe cuándo empieza. El grupo de oración? ¿Cuándo empieza. El grupo de oración? ¿Cuándo empieza. El grupo de oración? Cuando uno. Está con la predisposición. ¿Cuándo empieza. El grupo de oración? Los martes. Me dice acá. ¿Cuándo empieza el grupo de oración? Cuando escuchamos la palabra. Y le dice una cosa. ¿Sabe cuándo empieza el grupo de oración? El grupo de oración empieza cuando termina este encuentro. Cuando nos vamos. Cuando nos vamos. De aquí. A nuestros hogares. Ahí empieza recién el grupo de oración. Porque es cuando nosotros hemos dejado. De seguir ese camino. Y le hemos dicho a Jesús. Ven. Ven. A mi casa. Y quédate. Conmigo. Nosotros hacemos lo contrario. Venimos acá. Estamos contentos con el Señor. Nos despedimos. Y le dejamos a Jesús en el Sagrario. Y nosotros nos vamos nuevamente. Solos. A la casa. Es lo contrario. No, Señor. No te pases de largo. Quédate conmigo. Usted después de esta reunión. Tiene dos caminos. Dos decisiones. Dejar que Jesús se vaya recto. O que le haga entrar a su casa. Amén. Ahora. Viene el tercer punto. Ya vamos terminando, mis hermanos. Pasó algo sorprendente. Y voy a tomar este punto. Y voy nuevamente a retroceder. Cuando Jesús entró con ellos. Hizo algo. Los cuales ellos entendieron. Que era el Maestro, ¿verdad? Lo proclamamos. Pero vamos, antes de topar este punto. Vamos a retroceder. Atrás. Hay momentos en los cuales Jesús se manifiesta. Y ellos no le reconocen. Vamos a ir nombrando. ¿En qué momento Jesús desapareció a los discípulos? En el camino. Y una pregunta. ¿Allí lo reconocieron? ¿En qué momento en el camino de nuestras vidas invitarle a Jesús solamente? No. ¿En qué momento? Aunque parece bueno. No basta. Solamente. Entiéndanlo. Y el que tenga oídos que oiga. No basta solamente. Con invitarle al camino de mi vida a Jesús. Que sea el amigo de mi camino fiel, como muchos le dicen. No solo basta que sea mi dama de compañía, si quiere decirlo así. O mi amigo, mi pana de camino. Como dicen, el flaco de arriba, dicen algunos. No solo basta que sea mi amigo de camino. No solo basta. Porque allí no lo reconocieron. Segundo punto donde no lo reconocieron. Jesús les explica las escrituras. Amén. Les empezó a hablar. ¿Desde dónde? Desde Moisés hasta los profetas. Profetas. Y les habló el resto del camino de Maús. Pregunta. ¿Lo reconocieron? No. Porque algunos dicen, no. Yo en mi casa leo la Biblia todos los días. Jesús es mi compañero de camino. Y yo estoy en la casa con la Biblia. Y la Biblia para acá y para acá. Yo solito. No lo reconocieron. Y más adelante dice. Ellos. Que les ardía el corazón mientras les explicaba las escrituras. O sea. Jesús les iba hablando. Ellos iban escuchando. Jesús les seguía discerniendo. Ellos seguían oyendo. Y mientras Jesús les seguía hablando y proclamándoles la palabra. Ellos que sentían en su corazón. Ay. Que les ardía el corazón. Ay. El corazón les ardía. Pero no le reconocieron. No le reconocieron. O sea. Vemos. Que un cristiano. Le puede a Jesús decir. Señor. Acompaña mi camino. Y a pesar de eso. Ser un gran estudioso de las escrituras. Y a pesar de eso. No le reconoce al Señor. Wow. Pero si parece que tiene que ser la vida de todo cristiano. Y hay un tercer punto. Donde tampoco le reconoce. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Bernardo? El tercer punto donde lo reconoce. El primero es en el camino. El segundo cuando les habla las escrituras. Y el tercero. No. No. Cuando le dijeron. No te vayas. Y no. Quédate en la casa. Perdón. Pero Jesús. Se dio la vuelta. Y entró. ¿Verdad? Y entró a la casa. Y dijeron. Cleofás. Él es Jesús. El que entró a la casa. Aleluya. Eso dijo Cleofás. Ni allí le reconocieron. Ni aunque le dijeron. Entra. A nuestra casa. Guau. Si parece. Si nosotros decimos. Pero por favor. Yo he limitado a Jesús a andar en mi camino. Yo soy filamante en las escrituras. Y más aún. Limitado a entrar a mi casa. Y ahí todavía. No lo reconoce. No lo reconocemos. Porque este muchas veces es el camino que han tomado nuestros hermanos separados. O esperados. Ellos caminan con Jesús. Ellos meditan la escritura. Ellos la han invitado a su casa. Pero ellos todavía no lo han reconocido. Y muchos católicos. Y muchos carismáticos. Han tomado estas tres posturas. Y a pesar de eso. Todavía no lo han reconocido. Pero hay el cuarto punto. Donde a Jesús. Estos dos discípulos. Si le reconocen. Y cuál es este cuarto punto. Donde ellos lo reconocen. Es cuando dice la palabra. Tomó el pan. En la mesa. En la mesa con ellos tomó el pan. Pronunció la bendición. Lo partió. Y se lo dio. En ese momento. Se les abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Pero él. Desapareció. Esperen ahí. Póngale pausa. Cuarto punto. Donde sí lo reconocían. En la fracción del pan. No había otro como Jesús. Que haga la bendición así. No había otro como el Señor. El cual les dio. En la última cena. El momento culmen. Donde ellos lo reconocen. Es en el momento en el cual. Él se da por los hombres. Y es en la eucaristía. Y mis hermanos queridos. Allí. Está Jesús. En la eucaristía. Ahí nosotros lo contemplamos. Lo vemos. Lo miramos. Porque está. Porque está. Él. Él. No desapareció Jesús. Sino que él no podía estar. Sentado. Y en el pan. Él permanecía. En ese lugar. Pero permanecía. Ya. En su cuerpo. Eucarístico. El cristiano se complementa. El cristiano es completo. El cristiano es auténtico. Y se le quitan las escamas de los ojos. Cuando vive una vida eucarística. Cuando le mira a Jesús. Más allá. De estos tres puntos. Y vive una vida de sacramento. Frente a él. Los discípulos lo reconocen. En la eucaristía. Es donde se le abren los ojos. Y donde empiezan los milagros. Los discípulos le ven en la eucaristía. Donde empieza. El cielo. Y termina nuestra limitación. En la eucaristía. Es donde se acaban nuestros sueños. Y empiezan los sueños de Dios. Donde nosotros contemplamos. Al mismo que creó el cielo y la tierra. Es el lugar donde nosotros. Tenemos que reunirnos. Y contemplarlo. Y mirarlo. Y entender. Que es Jesús. El que está aquí mis hermanos. El mismo que nos cuenta en el relato de Maús. Él es. El Cordero de Dios. El maná bajado del cielo. Así que si usted creía. Que solo con esos tres puntos. Era suficiente. Vivir una vida de cristiano. Yo le digo. Que si nosotros no somos. Adoradores. De la eucaristía. Entonces. Somos cristianos. Incompletos. Cuando nosotros. Le adoramos a Jesús. En su santísimo cuerpo. Eucarístico. Es cuando nosotros. Empezamos. A vivir. Una auténtica. Vida. La cual nos promete a Cristo. Solo es allí. En la eucaristía. Donde su palabra. Nos hace arder. Nuestro corazón. Solo es allí. En la eucaristía. Donde dicen estos discípulos. Escuchen. Ahora sí. Ahora sí. Cuando se abrieron sus ojos. Ahora sí. Lo entendieron todo. Y la palabra. Que Jesús. Les predicó. En el camino. Ya tenía. Para ellos. Sentido. Pues ahí dijeron. Nos sentíamos. Arder nuestro corazón. Cuando nos explicaban. En el camino. Ahí entendieron. Que era Jesús. El que les explicaba. En la eucaristía. La palabra. Tenía poder. Sentido. Y fuerza. Y la entendieron. Y la descubrieron. Ahí es donde arde. Nuestra vida. Y más aún. En la eucaristía. Jesús hace un segundo milagro. El milagro. Que deben de tener. Los discípulos. Los grupos de oración. Los ministerios de alabanza. Los servidores. Y este milagro. Que Jesús hizo. En estos discípulos. Es un milagro. Que tienen que vivir. Todos aquellos. Que se dicen ser. Cristianos. Católicos. Carismáticos. Este milagro. Hizo Jesús. Y póngale. Ojo a la escritura. Dice. No. Sentíamos. Arder. Nuestro corazón. Este milagro. Mis hermanos. Ya lo vio. Ya lo entendió. Ya lo discernió. El milagro. Que Jesús hizo. Fue este. Que en la eucaristía. Él hizo lo siguiente. Él. A dos corazones. Los hizo uno. Pues hablan los discípulos. Hablando en plural. No sentíamos. Habla en plural. Y dice. Arder. Nuestro corazón. Le bajan a. 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 Singular. De plural. A. Singular. Habla. De senti. De sentíamos. Y después. Habla de nos. Y después habla de. Un corazón. Habla en primera persona. De un corazón. No dice la palabra. Escuchen. No sentíamos. Arder. Nuestros corazones. No. Dice. No sentíamos arder. Nuestro corazón. Ah. El milagro. Que Jesús. Hace en la eucaristía. Es. Que varios. Corazones. Se hagan. Un. Solo corazón. Nuestro corazón. Dice. Cuando hay. Problemas. En los grupos. Cuando hay. Problemas. En los ministerios. Cuando hay. Problemas. En la casa del señor. Cuando hay. Divisiones. Sectarismos. Corazones. Separados. Es cuando. No son. Eucarísticos. Los grupos de oración. Y no están. En los pies. Del santísimo. Pidiendo. Que haga. Un solo corazón. Porque. Un solo corazón. Tiene. Una sola visión. Un solo corazón. Tiene. Un solo camino. Y eso. Hay que pedir. A los matrimonios. A papá. Y a mamá. Que no tengan. Dos corazones. Sino. Un solo corazón. Eso hay que pedir. A todos los lugares. Donde estemos. Que nuestros grupos de trabajo. Equipos de trabajo. Lugares. Donde nos desenvolvemos. Tengan un solo corazón. Y eso se logra. A través de una vida. En la Eucaristía. Ese es el segundo milagro. Que Jesús hizo. En los corazones. De los discípulos. De Maús. Pidámosle. A la Eucaristía. Que los corazones. Que están separados. Que los corazones. Que están divididos. Se hagan un solo. Un solo corazón. En la Eucaristía. Y que arra. Ese corazón. Y lo último. Mis hermanos. De inmediato. Se levantaron. Y volvieron. A Jerusalén. Donde encontraron. Reunidos a los once. Y a los de su grupo. Recuerdan. Que ellos fueron. Abandonando. Jerusalén. Y a los apóstoles. Que ellos fueron. Abandonando. La casa de Dios. Para volver. Otra vez. A Maús. Eso se llama. La apostasía. Pero al encuentro. Con Jesús. Resucitado. Y cuando abrieron. Sus ojos. Y entendieron. Que él estaba. En la Eucaristía. Jesús hace. Un siguiente. Milagro. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Regresa. Regresa. Se. Levantar. No se. Teletransportar. Sino. Que se. Levantar. Y levantarse. Implica una. Acción. Una. Decisión. La cual. Conlleva. Estrictamente. A la persona. Que decide hacerlo. Ninguna palabra. Que está. En la Biblia. Está. De más. Y toda. Aquella palabra. La cual. Está. En la escritura. Tiene una razón. Cuando el hijo pródigo. Estaba. Entre los chanchos. Dice. La palabra. Que él. Entró. En su mente. Y dijo. Volveré a la casa. De mi padre. Y dice adelante. Se levantó. Y volvió. Porque levantarse. Implica la acción. Que el ser humano. Usted y yo. Tenemos. Ante el amor de Dios. Vean. Jesús tuvo que venirse con ellos. Todo el camino de Maús. Jesús tuvo que explicarle. Todas las escrituras. Jesús tuvo que entrar en su casa. Jesús tuvo que manifestarse. En la Eucaristía. En su mesa. Pero si ellos no se levantaban. De la cama. Donde estaba. No pasaba. Nada. Y Jesús. Puede usted manifestarse. En el camino. Puede usted. Hacerle arder su corazón. Puede entrar a su hogar. Puede usted. Mi hermano. Ver milagros. Pero si usted. No regresa. La gloria a Dios. No va a pasar nada. Porque ese es el problema. Los católicos. Que van donde el Señor. Solo cuando quieren. Y solo cuando piden. Pero cuando es el momento. De regresar. A dar gloria a Dios. Se quedan en la casa. Cómodos. Y no quieren regresar. Nunca más. Y por eso vemos templos. Tan grandes. Como la basílica. Vacíos. Porque el católico. Es acostumbrado. A que en la casa. Pase todo. Y no moverse. El levantarse. Implica. Mis hermanos. Dejar nuestra comodidad. Dejar nuestra mediocridad. E ir. A la asamblea de Dios. Cuando ellos regresan. Y encuentran a los doce. Ellos les cuentan. Lo que pasa en Emmaus. Y por eso. Está escrito aquí. El libro. En Lucas. Porque si ellos. Se quedaban. Diciendo. Que bonito. Estuvo Jesús. Nos habló. En la Eucaristía. Y nos daría nuestro corazón. Pero no regresaban a Jerusalén. Nosotros no sabíamos. Lo que pasaba. Tuvieron que volver. A testificar. La gloria de Dios. De sus vidas. Para que nosotros. Hoy sepamos. Esta palabra. Y cuantas veces. Nosotros. No volvemos. No vamos. No queremos. Porque nuestro yo. Es más grande. Nuestra comodidad. Es más importante. Y cuando se le pide. Cuando usted. Se le invita. A la casa señor. Perdón. Primero. Que tengo que hacer. Deje de mi celular. No tengo que ir al cine. No está mi enamorado. No hay trabajo. A ver. A ver. Si puedo. No es nuestra opción. Primera. El encuentro con Dios. Se levantaron. Se levantaron. De inmediato. Y se fueron a Jerusalén. No les importó. No les importó. Que ese día mismo. Habían venido caminando. Sino que les importó. Es regresar. Nuevamente. Con los once. Lo que les importaba. Nuevamente. Es estar. Otra vez. En el grupo. De los apóstoles. Y allí. Ellos. Les dijeron. Dice el versículo 34. Es verdad. Es verdad. El Señor. Ha resucitado. Y se ha aparecido. A Simón. Ellos. Por su parte. Contaron. Lo sucedido. En el camino. Y como lo habían. Reconocido. Al partir. El pan. Tanto ellos. Dieron su testimonio. Y alimentaron. A la comunidad. Como la comunidad. Les alimentó. A ellos. De su testimonio. Fue mutuo. Porque en eso. Funcionan. Las comunidades. De oración. Usted. Da gloria. A Dios. En su vida. Y yo me alimento. De esa gracia. Que Dios. Está haciendo. En su vida. Pero también. Yo me levanto. Y testimonio. Lo que Dios. Está haciendo. Y mutuamente. Nos alimentamos. Del poder de Dios. El día de hoy. Mientras estaba. En mi trabajo. Y atendía. A unos clientes. Me dice. Una señora. Disculpe. ¿Cuánto cuesta esto? Me doy la vuelta. Hacía una hermana. Del grupo de oración. Que no le veía. Hace meses. Le digo. Bendito Dios. Que la encuentre aquí. Y yo trataba. De hablarle de Dios. Y ella me seguía. Preguntando el precio. Yo le seguía. Diciendo las cosas de Dios. Y ella me seguía. Toreando. Y me decía después. No es que yo en mi casa. Si oro. Dice. Es que en mi casa. Si oro la Biblia. Le digo. Que bueno. Eso es lo que todo católico. Tiene que hacer. ¿Dónde está el mérito? Mutuamente. Se alimentaron. Y termina mis hermanos. La predicación de esta noche. Con el último punto. O ya no. ¿Están cansados? Yo sí. Porque ni agua me han dado. En el último punto de esta enseñanza. Mis hermanos. El último puntito. Antes de que se me empiecen a ir. Los cantantes. Dice la palabra. Que en qué lugar. Jesús les encontró. A los discípulos. En Emmaus. En Jerusalén. En qué lugar. Mi hermana Verónica. En qué lugar. Les encontró. A los discípulos de Emmaus. En él. Diga conmigo. En él. A ver. Dígale más fuerte. En él. Dígale que está a su lado. En él. Dígale que se quiere ir. En él. Camino. Jesús. Se encontró con ellos. En él. Camino. Porque voy a decir una cosita. Mi hermano. Y estoy terminando. En los últimos treinta segundos. Solo. En el camino. Es el lugar. Donde Jesús. Se encuentra. Usted camina. Y a veces. Va a sentir. Que no ve nada. Y más aún. Va a estar desilusionado. Cansado. Dormido. Ya no siente a veces nada. Tibio su corazón. Pero si usted. Permanece caminando. Usted verá la gloria de Dios. Siga caminando. Nadie le dice. Que en este camino. Nunca. Usted va a tener lo que. Dice los propios esposos de Maús. Tuvieron ese problema. Su corazón estaba triste. No lo reconocieron. Discutían en el camino. Se querían. Se querían volver de Maús. Se querían dejar botando. La casa de Dios. Pero estaban caminando. A igual que los leprosos. Que en el camino. Fueron sanados. Igual en el camino. Dios les deberá su gloria. A los discípulos de Maús. Cuando Moisés. Estaba frente al mar. Estaba el pueblo. Atrás de Moisés. Y el ejército del faraón. Venía a matarles. Dice que Moisés lloraba. Y le dijo Dios. ¿Por qué lloras? Coge tu bastón. Y camina por las aguas. No pasó como cuenta en Hollywood. Que cogió a Moisés. ¡Ah! Y ¡uh! El mar. No. Lea la Biblia en Éxodo. Y dice que cogió. Moisés. La vara. Y empezó a caminar en el mar. No nos dicen. En qué punto. Empezó el mar a abrirse. Pero el mar se abrió. Mientras Moisés caminaba. ¿Por qué le voy a decir una cosa a mi hermano? El mar se abre. No para los que quieren caminar. Entiéndalo. Y no se me distraiga. El mar. No se abre. Para aquellos que quieren caminar. Sino que el mar se abre. Para los caminantes. Amén. 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 Amén mi hermano. Ven un fuerte aplauso Señor. Gloria a Dios.